Sabíamos que el laboratorio espacial chino Tiangón 1 se estrellaría contra la tierra pero faltaba conocer dos datos exactos, dónde y cuándo. Y tras dos años cayendo sin control, a las 2 y cuarto de la madrugada española reentraba en la atmósfera. Lo ha hecho en la región central del Pacífico Sur. Así los pronósticos de los científicos se han cumplido. Las probabilidades de que una persona recibiera el impacto eran mínimas, de una entre un billón. Además, la mayor parte de las 8 toneladas y media de la nave se han desintegrado por el elevado calor por el roce con la atmósfera. La estación del tamaño de un autocar había sido puesta en órbita en 2011 y programada para operar hasta 2013. Después iba a ser estrellada de forma controlada. Sin embargo, se decidió prolongar su misión. Fue visitada por seis astronautas en dos misiones espaciales chinas. Pero en 2016 la aeronave comenzó a precipitarse sin control por la fricción con la atmósfera hasta hoy. El Palacio Celestial, que es la traducción de Tiangón, tiene su sustituto desde hace año y medio, cuando se lanzó el Tiangón 2 y que ya ha acogido a dos astronautas. El año que viene China espera comenzar a construir una estación espacial compuesta por varios módulos que finalizará en 2022. El año que viene China espera comenzar a construir una estación espacial compuesta por la fricción de Tiangón 2 y que ya ha acogido a la fricción de Tiangón 2 y que ya ha acogido a la fricción de Tiangón 2 y que ya ha acogido a los